El golpe de la región Warner en Rusia, pues estamos hablando de sus posibles motivos y consecuencias. Queremos saber por qué Putin ha confesado ahora de que han estado a punto de un golpe militar. Vamos a ver el siguiente vídeo, donde Putin además dice que todos los mercenarios se pueden incorporar de nuevo al ejército ruso. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha achacado la rebelión de las fuerzas del grupo Wagner a que fueron utilizados. Y ha destacado que estos mercenarios pueden elegir entre unirse al ejército ruso para seguir combatiendo, dejar las armas o marcharse a Bielorrusia. Según ha afirmado, desde el mismo comienzo de todo, él dio instrucciones directas para evitar un gran derramamiento de sangre. Putin ha agradecido además al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por sus esfuerzos y contribución a una resolución pacífica de la situación. Pues amigos, ahí tenemos como Putin directamente quiere quitar hierro de la situación, pero todavía nos quedan muchas dudas. Putin dice que estuvieron a punto de un conflicto civil. ¿Por qué se dio ese golpe de Estado? ¿A quién ha beneficiado? ¿Y va a haber venganza de Putin contra el líder de los mercenarios? Pues para hablar de estos temas tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Pues buenas noches, muy bien. Gracias por contar conmigo en el programa de hoy. Es un placer. Don Carlos, ¿qué opina usted de lo que ha pasado? ¿Verdad que es un golpe que ha debilitado mucho a Putin? ¿O directamente Putin se ha beneficiado ya de unos mercenarios que estaban fuera de control? ¿Al final todos estos mercenarios se van a integrar en el ejército ruso? ¿Qué va a pasar con el líder de los mercenarios? ¿Va a haber una venganza o va a quedar exiliado en Bielorrusia? Pues son muchas preguntas. Allá hasta donde yo sé, quien comanda las fuerzas auxiliares Wagner, Prigorshin, va a quedar en Bielorrusia por la intercesión de Lukashenko, del presidente, que ha salido muy beneficiado, muy fortalecido el propio Lukashenko en Bielorrusia, y Putin en Rusia. Al final me cuentan desde la zona que la población, cuando Putin salió a hablar y los mercenarios, unos iban camino de Moscú y otros estaban cercando ciudades del Donetsk, la población salió a la calle después de las palabras que pronunció Putin y cerraron filas en torno a su presidente. Yo creo que va a salir muy fortalecido Putin. Represalias. Yo creo que hacia los soldados no. Ya ha salido en muchos medios de Occidente, pero hace ya dos días salió en medios rusos, bielorrusos, turcos y de algún otro país que los soldados, los mercenarios, porque no dejan de ser esas tropas auxiliares mercenarios, se van a reintegrar en su puesto, haciendo las labores que hacían de auxilio a las tropas regulares rusas. ¿Y todo esto cómo afecta a la contraofensiva, entre comillas, de los ucranianos? Ya venimos oyendo esa gran contraofensiva, venimos oyendo constantemente nuevos ataques ucranianos, pero esos ataques la verdad es que se producen con mucha menor intensidad de la que se nos vende aquí en Occidente y la realidad es que el territorio que tienen los rusos casi casi no pierden ningún metro. Los territorios que tienen los rusos eran los que ellos consideran suyos y no están dispuestos a soltarlos y todo ese empuje que gracias a Occidente intenta hacer el ejército ucraniano está sirviendo para muy poquito. ¿Y esas negociaciones que dicen que se han iniciado en Dinamarca aprovecharán, entre comillas, digamos, la debilidad de Putin y también de Zelensky para terminar esta guerra de una vez por todas? Es posible que este suceso y alguno en el pasado o alguno que tenga que venir en el futuro se provoque precisamente para provocar una debilidad en el entorno de Putin y tener más cartas sobre la mesa para luego llegar a un acuerdo diplomático. El acuerdo va a llegar, yo entiendo que a lo largo de este año tiene que llegar el acuerdo diplomático, solo a intereses norteamericanos, interesa que esto continúe. Europa está siendo la que va a pagar el pato de toda esta guerra, más allá de, lógicamente, la población ucraniana. Y yo creo que esto es lo que está sucediendo en Dinamarca va a ser un primer paso en lo que luego tendrá que ser la solución final de llegar a un acuerdo y poner fin a esta sin razón de guerra que es la invasión de Rusia a Ucrania.